Hoy vamos a conocer al cantautor zaragozano Alejandro Rubio Arnal, también conocido como Rappi, que presenta su primer disco, Estrella Estrellada, este 8 de junio en la campana underground. La noche se cierne en la tierra, la luna se agua el licor. Pues todo empieza, o sea, la música así, entendiendo la música como algo general. Empecé yendo al conservatorio con 5 años, estudié grado en elemental en la especialidad de percusión. Estuve 4 años estudiando, después estudié batería y después ya dejé durante un tiempo de tocar y más tarde me fui a vivir a Escocia. Me compré una guitarra, ahora 5 años, y fue entonces cuando empecé a componer canciones. Es un tema complicado de lo que habla Estrella, Estrella Estrellada. Estrella por un lado se suele utilizar para hablar de alguien que desempeña una función de forma brillante, pero también están las estrellas del cielo, que al fin y al cabo son cuerpos que están en combustión y que transmiten energía tanto a nivel luminoso como a nivel de calor. Y me gusta esa idea de no solo que están en combustión, sino que son capaces de transmitir a lo que hay alrededor tanto la luz como el calor. Y luego también están las estrellas, también está aquello de que las estrellas te guían en la noche. Te puedes guiar a través de las estrellas. Y luego estrellada es que tú llevas una dirección y se ve interrumpida por algo y suele ser algo violento lo que te para, o sea, suele ser un golpe. Entonces de allí, de eso habla Estrella Estrellada. Estrella Estrellada, caída la tierra, y aquí es su miseria, es la estrella estrellada. Sí, vamos a ver, es que yo cuando compongo nunca pienso que luego mis canciones las va a escuchar la gente. Entonces, claro, eso tiene un impacto en tanto en la temática de las canciones como en el contenido de las canciones. Es más, muchas veces yo a raíz de empezar a escribir una canción he ido explorando diferentes diferentes galerías que eran desconocidas para mí y a través de estar escribiendo he estado explorando sitios dentro de mi psique que no los conocía. Entonces está por un lado que es así como escribo y por otro lado que hago también un ejercicio de sinceridad y no quiero cambiar nada de cómo las canciones han sido concebidas en su momento porque creo que es importante que lleguen así directamente al público tal y como lo has hecho. No lo sé si falta intimismo o no. Tampoco creo que toda la música tenga que ser íntima. Todo depende pues para el motivo por el que escribe alguien. O sea, yo escribo canciones pues porque de pronto me sale escribir. Entonces en este caso es que no busco nada. Al hacer una canción no busco nada. O sea, simplemente la canción en sí misma es el fin. Entonces es que no, en mi caso es así, pero es que entiendo que otra gente quiera contar historias o que quiera centrarse en otros temas o lo que sea. Es que en mi caso pues escribo de eso porque es lo que me sale. Yo no me siento y digo voy a hacer una canción de esto. Yo no es así como funciono. Depende en los ámbitos que se mueva cada uno. Sí que es verdad que la música en las radiofórmulas suele tener unos elementos en común, pero por ejemplo, estoy pensando ahora en las hints, por ejemplo, yo creo que aportan algo muy nuevo al panorama musical español. Sí que es verdad que luego escuchas las radiofórmulas, escuchas cadena dial, los 40, cadena 100 y la música tiene pues es bastante, bastante similar en cuanto a a nivel sonoro. Pero es que es lo que digo, es que soy incapaz de decirle a nadie de lo que tiene que escribir o no, porque para mí es algo muy personal de lo que tratan tus canciones, incluso el sonido. Luego puede gustar más o menos, pero no creo que nadie sea nadie para decirle a alguien, oye, no hagas tal cosa. Siempre dentro de un respeto. Corazón que sin vida entro entre tinieblas, inconsciente del tic-tac de su reloj. Y que late a la luz de las estrellas, de las nubes, de la luna y del sol. Vamos a ver, por un lado el álbum en formato digital está disponible en Spotify y está disponible también en Apple Music. Hay algunas canciones también subidas en YouTube. Luego en formato físico solo va a salir en vinilo. El vinilo estará disponible el día 8 en el concierto de la campana underground a las 9 de la noche. Quedan pocas entradas, así que recomiendo a la gente que se acerque y las compre cuanto antes, con antelación. Y ese día será también el de lanzamiento, no sólo un show que es presentación del álbum, sino que será también el lanzamiento del vinilo. El vinilo estará disponible a partir del día 8, que es el lanzamiento, estará disponible en mi página web oficial que es rapioficial.es y allí quien quiera pues lo podrá comprar. Estuve a punto de no publicar en formato físico, pero hay algo que me gusta de la música que es que no esté sólo en la nube, sino que lo que pueda estar contenida en algo, en este caso en un vinilo y en otros casos pues antes un cassette o un CD. Pero es que el CD ya está en desuso y a nivel visual es que no me parece bonito tampoco un CD por un tema de tamaño. Sin embargo el vinilo, tanto la carátula por el tamaño que tiene y la forma cuadrada, como también por la galleta del vinilo en sí, yo creo que tiene mucho potencial para ser el continente de un contenido bello. Yo sólo puedo prometer una cosa el 8 de junio, y es que me voy a vaciar. Eso es lo único que puedo prometer. Los ensaños están sonando genial y lo que se puede esperar es que me voy a abrir el canal y no sólo voy a cantar, sino que voy a también explicar un poco las letras, voy a explorar también algunos significados de las canciones, voy a explorar también el proceso de composición de algunas canciones, pues lo que me vaya saliendo. Pero va a ser un concierto muy íntimo, sólo vamos a estar 50 personas, sólo he sacado 50 entradas con idea de que la gente pueda estar sentada, que estemos un grupo reducido, y la idea es que sea algo más que un concierto, sino que también es dar la oportunidad a la gente a que las canciones son la punta del iceberg y es para que vean un poco todo lo que hay detrás. Entonces de allí viene el formato showcase, viene orientado a esta idea de que sea más íntimo el concierto. El 8 de junio a las 21 horas en la campana underground que está en calle Prudencio 7. Las entradas quedan muy pocas en taquilla, sí que aconsejo a la gente que vaya a comprarla cuanto antes, porque si no se quedarán sin entrada y se pueden comprar de miércoles a domingo a partir de las 7 de la tarde, allí mismo en la campana underground. Bueno, tengo compuestas alrededor de 25 o 26 canciones compuestas y acabadas, y me apetecía hacer un disco que fuera un poco una muestra de mi repertorio de mi repertorio de canciones, por eso elegí el EP de 5 canciones, era con esto en mente. De momento lo que más me gustaría es que la gente lo escuche, para mí eso es lo principal, y que la gente lo escuche y que les guste al escucharlo. Y a partir de allí todo lo que venga, pues bienvenido sea, pero lo principal para mí es que a la gente le guste. Yo también me emociona mucho cuando hay personas que se sienten identificadas con letras, y cuando se emocionan con esas letras, la bidireccionalidad de esa comunicación utilizando la música es muy gratificante. Yo haría una cena romántica que acabará en fiesta loco. Espero veros a todos el día 8 de junio a las 9 horas en la campana underground, y venid porque la noche promete. La luna está llena, la luna es tan bella, la luna se ha ahogado en licor. Bueno chicos, ya sabéis, el 8 de junio Rappi presenta estrella estrellada en la campana underground. Más información en la descripción. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadnos un like. Y por cierto, suscribiros también a Paraticos, el nuevo hogar de AprendeUnRatico. Nos vemos.